Es peor music Atención Nos fuimos pa' chatear esta vez Ladies Si te acercas más Acércate más Véate más Si te acercas más A Kingston y Charles Acércate más Acércate más Quiero hacer el amor lento Baby no pierdes mi amor Dale, aprovecha el momento Acércate más Quiero hacer el amor lento Baby no pierdes mi amor Dale, aprovecha el momento Aprovecha el momento Vamos bien lento Sé que tú sientes lo que yo siento Estamos bailando lento Pero sin ropa me dices Agárrame, apriétame Guayame, ven, atájame Sorprendeme a un esquina Guayame, aprovecha el momento Vamos bien lento Sé que tú sientes lo que yo siento Estamos bailando lento Acércate más Quiero hacer el amor lento Quiero hacer el amor lento Baby no pierdes mi amor Dale, aprovecha el momento Acércate más Quiero hacer el amor lento Baby no pierdes mi amor Dale, aprovecha el momento Quiero hacer el amor lento Quiero hacer el amor lento Quiero hacer el amor lento Pues no tengas temor La concentración Niña, aprovechemos la concentración Dime qué vamos a hacer Dime qué quiero hacer Suéltate mujer Tu cuerpo quiero ver Tu cuerpo va a volver Tu cuerpo va a volver Atrévete, mamita Que querés el poder Sorprendeme Que te quiero darte la satisfacción Bailando tú y yo en la habitación Chica, no perdamos la concentración Niña, aprovechemos la concentración Mami Quiero hacer el amor lento Baby no pierdes mi amor Dale, aprovecha el momento Acércate más Mami Quiero hacer el amor lento Baby no pierdes mi amor Dale, aprovecha el momento Aprovecha el momento Vamos que es lento Sé que tú sientes lo que yo siento Estamos bailando lento Pero sin robar Arrovecha Es el momento Pero si tu cuerpo va Aprovecha Aprovecha Ale, aprovecha Aprovecha Dale, aprovecha Acércate más Mami Quiero hacer el amor lento Baby no pierdes mi amor Mami Dale, aprovecha mi cegado Y quiero hacer el amor lento Baby, no pierdes tiempo Dale, aprovecha el momento Aprovecha el momento Y si unirte es tuyo Mi sonido Mi sonido Mi sonido Dale, aprovecha Dale, te cuñeca Dale, te aprovecha Dale, te aprovecha Dale, te cuñeca Dale, te aprovecha No pierdas más tu tiempo No pierdas más tu tiempo Estoy a music Y ahorita lo trae Se sueltan Rey Soprano